El hijo menor de Jenny Rivera nos cuenta que está pasando con la herencia y el dinero que sigue generando aún después de muerta la diva de la banda. Quiero dejar algo muy claro, no es una auditoría, es una, como se dice, contabilidad de las empresas, porque por lo que dice el testamento de mi mamá, dice que nosotros deberíamos de recibir una contabilidad al fin de cada año, pero nunca hemos recibido algo. Desde que falleció tu mamá, ¿ha habido alguna contabilidad? ¿Les han entregado algún reporte o algo? Nunca, nunca. Y también vi algo que mi tía Rosy dijo que no es la primera auditoría, eso es mentira, porque esta sí es la primera vez que hemos pedido algo. Cuando Jenny hizo su testamento, dejó estipulado que su hermana Rosy fuera la albacea de todos sus bienes y sus empresas, pero ahora los cinco hijos de Jenny quieren que sea Jackie la que administre el dinero. Sin embargo, Johnny, tu tía renunció al fideicomiso, a la herencia de tu mamá, Jenny Rivera, hace un par de semanas. Sí, el 7 de abril pedimos la contabilidad y el 7 de mayo ella lanzó ese video en YouTube. Me hace preguntar por qué ahorita, en medio de esta cosa. El mes pasado, los cinco hermanos, incluyendo yo y mi hermana Chiquis, y todos nosotros decidimos que era mejor que Jackie se pusiera albacea. ¿Y actualmente está todo bajo Jackie? Estamos en el proceso en eso. La hermana de Jenny Rivera declaró públicamente que renunciaba a seguir manejando la herencia de la diva, porque ya sus hijos estaban crecidos y ella realmente necesitaba descansar, porque ha sido muy fuerte el trabajo durante todos estos años. Su hermano Juan también ha dicho que tanto él como Rosy siempre han estado conscientes que la fortuna de Jenny solo le pertenece a sus hijos y no a ninguno de ellos. Yo nunca dije que ella, ellos nos robaron. Nunca dije eso. Y como te acabo de decir, mi intención más que nada fue, quería ver la reacción. Siempre hemos tenido preguntas, pero cuando hacemos las preguntas, siempre tienen la excusa de cuando, por preguntar, como no tenemos confianza en ellos. Ellos se ponen muy defensiva, se puede decir, y pues se dicen siempre que somos niños irrespetuosos y no somos agradecidos, pero no más por pedir algunas preguntas. Siempre ha sido así. La última vez que hablé con mi tío Juan fue muy, nosotros estuvimos gritándonos. Me dijo que, no más porque yo era hijo de mi mamá, que yo no tenía derecho. ¿Derecho de qué? Derecho de estar en... ¿De hacer preguntas? De hacer preguntas o de estar involucrado. No sé cómo se quería decir eso. Hoy Johnny ya tiene 20 años de edad, ya no es un niño, y está tomando muy conscientemente responsabilidad de todo lo que dejó su famosa madre, y por derecho le corresponde a él y a sus hermanos. ¿Sabes que después de esa entrevista posiblemente tu familia se va a dividir? Lo sé, pero creo que tengo muy buenas razones por lo que estoy haciendo. Tengo derecho con mi hijo. No quería hablar de esto en público. Me han buscado muchos reporteros. No quería hablar, pero como se ha manejado la situación, yo creo que yo debería de salir y defenderme. En el año pasado, en el 2020, llegué a un punto de que ya no necesito a estas personas en mi vida. Puedo estar por el resto de mi vida sin hablarle a ellos, y creo que sería más feliz si mi salud mental sería... ¿Ellos quién? En específico mi tío Juan y mi tía Rosy. El hijo menor de Jenny Rivera no quisiera seguir muy cerca de sus tíos Rosy y Juan. Les tengo mucho cariño todavía. Creo que somos mejores separados. Tú decías que tú puedes seguir con tu vida sin ellos en tu vida. Exacto. La verdad, y creo que yo estaría muy, muy feliz, y mi salud mental va a ser mucho mejor por eso. Según el joven, sus tíos lo han manipulado emocionalmente y pone ejemplo de ellos. Cuando estuvimos preparando, quisieran tener en mi lugar el dueto entre mi mamá y Chiquis, porque mi tío Juan fue quien encontró las canciones. Dijeron, porque él encontraron las canciones, debería de recibir 40% del crédito de compositor. Chiquis compuso un nuevo verso completo para la canción, y él no compuso nada. Cómo usan muchas emociones en situaciones así para manipularse a su favor. Y si no estamos de acuerdo, dicen que somos malagradecidos. Johnny reconoce y agradece que sus tíos hayan tratado de mantener el legado de su madre, pero no obstante, considera también que han tomado ventaja de sus posiciones para sus intereses personales. Por ejemplo, la reciente serie de Jenny. En la serie. Yo creo, por lo que yo veo, se enfocaron más en la vida de ellos que en mi mamá. Hay algunos episodios que en mi mamá nos sale por 15, 20 minutos de toda la hora. Y pues no quiero decir que se han aprovechado de eso, pero hay esas cosas que no puedo ignorar. Hace un par de semanas atrás, tú publicaste en tus redes sociales de que tu tía estaba usando las plataformas de Jenny Rivera, la empresa de Jenny Rivera, para vender su libro. Sí, pues... ¿Te molestó esto? Ahorita sí, por lo que, cómo se ha manejado la situación. Toda esta cuestión de la contabilidad también tiene muy molesto a Johnny. El 11 de mayo nos dijo en un email que era mejor guardar el silencio de la contabilidad. ¿Quién dio a conocer la noticia de que ustedes estaban pidiendo un reporte de contabilidad? La verdad no sé, pero tengo mis ideas, no las quiero decir. Se me hace, pues, interesante que salió cuando ella tenía que promover un libro y cuando mi tío Juan tenía que promover su música. En esta disputa entre Johnny y sus tíos se metió la matriarca de la familia, Doña Rosa, y tomando partido a favor de sus hijos y no de sus nietos. Tu abuela materna dijo que en lugar de meterte en los líos, buscar intereses de la familia, regresarás a la escuela. Fíjate que cuando ella lanzó ese video en YouTube, yo ya estaba en la escuela. Ella ni sabía que en mayo empecé el proceso para regresar. ¿Y por qué tu abuela, Doña Rosa, dijo esto? Siempre he tenido mucho amor y respeto para ella y le llevo flores. No me conocen muy bien, no conocen mi corazón, mis intenciones, y creo que se está dejando por lo que dicen otras gente cercana a ella. Pero para Johnny, esto no es un escándalo más de la familia Rivera. Él solo está defendiendo sus derechos y lo que le corresponde. Tú, Johnny López, el hijo menor de Jenny Rivera, ¿qué busca con todo esto? La verdad no me importa mucho el dinero. He tenido muchas difíciles lecciones de vida y sé que el dinero no me va a hacer feliz. Lo que yo quería hacer con la contabilidad es ver la reacción, ver la reacción de cómo iban a aportarse. Y no me sorprendieron. Mira como el escándalo que se ha armado. ¿Tú crees que este reporte que ustedes están pidiendo tenga algunas fallas? Espero que no. Ojalá 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 que no. Gracias.